El nombre de Jesús Sábado 26 de noviembre, 9 de la mañana a 9 de la noche Grupos de alabanza, cantantes, músicos y predicadores ¡Porque el tiempo se está acabando! ¡Estamos llegando al final! Desde las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche 12 horas de poder Lugar Parque Guadalupe Zapata Del Barrio Cuba Invita IPUCO Barrio Cuba Transformame, quiebrantame, restaurame o vivifícame Libertame, envuélveme, reposa sobre mí Diós Gracias por ver el video.